Hablo un poco de la pandemia, un poco también de todos los males que estamos viviendo hoy día en la sociedad chilena. Creo que estamos en un país en crisis, crisis mental, crisis política, crisis económica. Y siento que ese es el tema que a mí, de alguna manera, me motiva. Buenísimo, buenísimo. Sí, ya lo hemos visto otras veces, pero la verdad es que siempre me sorprende y además que la dinámica con el público es muy, muy buena. Segunda vez que lo venimos a ver. ¿Qué tal? Me voy bien, muy bien. Tiene buenos repertorios, así que interesante. Siempre agradecido de acá de Rancagua, porque las veces que he venido para acá me han recibido súper bien, han llenado el espacio, permanentemente me están inscribiendo y solamente tengo palabras de agradecimiento. Yo estoy acá gracias a usted, obviamente, y muchas gracias al teatro que me ha abierto las puertas no tan solo una vez, sino que dos. Gracias.